Comenzaron ya hace unos meses y bueno, empezaron los chicos a participar de cada una de sus disciplinas, como en el caso por ahí de lo que es pelota-paleta, que estuvieron los chicos participando mayores de 11 años en Belleville, que fue la semana pasada, bueno, llevaron un número de chicos bastante importante, Jorge Paredes estuvo ahí a cargo de todo lo que es el encuentro, que vinieron con una experiencia muy linda, una cancha muy linda, totalmente diferente a lo que ellos por ahí tienen acá en el Club Velocidad. Bueno, una experiencia bastante linda, vinieron todos los chicos muy contentos, así que bueno, esperemos seguir repitiendo todo ese tipo de eventos, esas visitas, como también que nos vengan a visitar a nuestro pueblo. Mauri, también hubo actividad aquí en Maquena. Mira, lo que es con respecto a aquí en Maquena, todavía no hemos tenido actividades, pero sí vamos a tener pronto, lo que se está trabajando aquí es para tener actividades acá en Maquena, encuentros por ahí más regionales, zonales, o por ahí locales, para que los chicos se vayan incentivando y motivando en las actividades, se vayan sumando muchos más. Sabemos que por ahí el clima en estos momentos no nos acompaña, teniendo en cuenta lo que es el frío, pero yo creo que vamos a lograr hacer alguna actividad antes de lo que es las vacaciones, con el tema de hockey, que las chicas participaron el sábado en cautiva, lo que es el hockey infantil, perdón. Y bueno, queremos hacer un encuentro de básquet también, que lo queremos hacer conjuntamente con lo que es hockey, bueno, aprovechando por ahí antes de las vacaciones, que los chicos y estos fríos que se vengan de golpe, que puedan participar los chicos, ¿no? Así que bueno, las actividades ya comenzaron, como te decía, y bueno, pronto ya tenemos alguna que otra invitación para la gente de Bochas, perdón, que seguramente se van a sumar en algún encuentro, está pronosticado también hacer algún encuentro aquí local, y bueno, tenemos el Recreando Corazones, que está trabajando en la forma inclusiva con los pioneros del folclore, esta noche van a tener una actuación en conjunta en lo que es la Peña en Poirredón, así que bueno, es un trabajo también interesante lo que hace Max y Johnny, y bueno, el Recreando Corazones de Deportes también tienen una fecha de campeonato de Bochas en Río Cuarto, bueno, que seguramente a medida que van llegando más información y sobre la fecha les vamos ahí informando, para que bueno, que también la gente sepa y vea por ahí imágenes de lo que trabajan aquí los chicos en la municipalidad. Es decir que se puede hablar a esta fecha, ¿la actividad se lleva a cabo normalmente? Sí, las actividades se llevan normalmente, esperemos seguir así, seguramente en este tiempo bajan un poquito la convocatoria por ahí, o la cantidad de chicos, de participantes, cada uno de los talleres y de escuelas, pero bueno, es normal por la época que estamos, pero bueno, no queremos parar en ningún momento para que esto siga y terminemos un año, obviamente, de la mejor manera. Gracias, Mauricio. Déjame, Roque, ya que hoy tuvimos una noticia muy importante con respecto a los profes que tenemos trabajando en los distintos colegios y escuelas, hoy se recibió el profe de Educación Física, Jorge Aline Mació, que está trabajando en el taller de Gimnasia para la Salud, así que bueno, estas cosas nos ponen muy contentos a todos, y bueno, desde la municipalidad y la dirección de deporte y todos sus compañeros que trabajamos, les deseamos muchas felicidades y muchos éxitos en esta nueva etapa. Gente joven que es de Vicuña Maquina y que además están trabajando en Vicuña Maquina. Sí, sí, la idea es esa, es darle la posibilidad a todos, este, bueno, este caso fue mejor, hay otros chicos que están estudiando y están a punto de recibirse también, que están trabajando con nosotros, y bueno, y como te decía, invitamos a todos, nos hemos reunido el año pasado también con los chicos que están estudiando, y la idea es por ahí que todos tengan su participación en la municipalidad, que sus primeros pasos sean acá, y bueno, que el día de mañana también se comprometan con su pueblo y con su municipio, así que estamos muy contentos por esto que lo dejó, así que bueno, muchísimos éxitos también para ella y todos los chicos que están estudiando esta carrera, que es tan lindo.